Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con polinomios aritméticos con signos de agrupación. Bueno, vamos a hacer el ejercicio P. Tengo este polinomio aritmético y tiene cuatro opciones de respuesta. Bueno, vamos a empezar de una vez. Bueno, entonces empezamos copiando todo el ejercicio. Entonces quedaría así. 6 más 30 dividido entre 6 multiplicado por, abrimos paréntesis, 8 menos 3 por 2, cerramos paréntesis, menos 3 por, abrimos llaves, 3 menos, abrimos corchete, 5 más 4 por, abrimos paréntesis, menos 30 dividido entre 10, cerramos corchete, menos 6 y cerramos llaves. Bueno, vamos a resolverlo. Bueno, recuerde que al resolverlo nos puede dar 5, 4, 8 o 7. Entonces vamos a mirar cuál es esa respuesta correcta. Entonces empezamos a eliminar los signos de agrupación. Entonces resolvemos signos de agrupación, entonces empezamos a hacer esto. Bueno, acá observamos un signo de agrupación, entonces lo vamos a eliminar. Aquí observamos las llaves. Aquí, acá abre llaves y acá cierra. Entonces, acá sigue corchete y acá corchete. Entonces vamos a eliminar primero este paréntesis. Entonces nos tocaría multiplicar este 4 por menos 30. Eso es lo primero que vamos a resolver acá. Bueno, entonces de una vez empezamos a analizar lo que está dentro de este paréntesis. 8 menos 3 por 2. Recuerden que nos toca aplicar orden de las operaciones. Usted no puede restar 8 menos 3 y luego multiplicarlo por 2 porque ya le queda mal. Tiene que efectuar primero la multiplicación. Entonces acá dice, en la segunda regla dice, multiplica y divide en orden de izquierda a derecha. Entonces primero toca las multiplicaciones y divisiones y por último sumar y restar en orden de izquierda a derecha. Entonces vamos a hacer esto. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí dentro de este paréntesis hay dos términos, que es el número 8 y el producto de 3 por 2. Entonces hay dos términos. Ustedes toca resolverlo por separado. Bueno, aquí dentro de este corchete observamos que hay dos términos. El primer término es 5 y el otro término es 4 por menos 30 dividido entre 10. Entonces acá hay dos términos. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer esto. Vamos a bajar 6 más 30 y vamos a resolver lo que está dentro de este paréntesis. Y acá, ¿cierto? En esta parte, en este segundo término que está dentro de este corchete. Entonces eso es lo que vamos a hacer de una vez. Entonces 6 más 30 dividido entre 6 multiplicado por y dentro de este paréntesis observamos que hay dos términos. Entonces vamos a resolver la multiplicación de primeras. Ustedes bajamos el 8. Se baja el 8 menos y 3 por 2, eso nos da 6. Ustedes me queda 8 menos 6. Cerramos paréntesis, menos 3 por, abrimos llaves, 3 menos, abrimos corchete. Recuerden que hay dos términos dentro de este corchete. Y entonces vamos a resolver 4 por menos 30. Entonces bajamos el 5. Y ya sabemos que más por menos da menos. Y 4 por 30, eso nos da 4 por 3, 12. Y le agregamos el 0. Ustedes nos daría más por menos da menos y 4 por 30 daría 120. Ustedes nos quedaría menos 120. Recuerden que en orden de las operaciones siempre se multiplica de izquierda a derecha. Como acá hay una multiplicación, primero se resuelve la multiplicación y luego vamos a resolver la división. Entonces ahorita este 120 se va a ir entre 10. Bueno, entonces bajamos el menos 6 y cerramos llaves. Bueno, ya podemos eliminar este paréntesis. Porque 8 menos 6, eso nos da 2. Ustedes vamos a seguir. Recuerden que es paso por paso. 6 más 30, dividido entre 6, multiplicado por, y 8 menos 2, 8 menos 6, eso nos da 2. 8 menos 6, 2. Seguimos bajando. Menos 3 por, abrimos llaves, bajamos el número 3, menos, corchete, este 5 lo volvemos a bajar y vamos a resolver cuánto nos da 120 dividido entre 10. Ustedes recuerden que hay dos términos. Dentro de este corchete hay dos términos, que es el número 5 y este es el otro término, ¿cierto? Entonces vamos a resolver primero la división. Entonces bajamos el menos. Menos y 120 dividido entre 10, eso nos da 12. Haciendo la división, usted puede darse cuenta que podemos simplificar los ceros y nos quedaría 12. 12. Y entonces me queda 5 menos 12, menos 6, y bajamos las llaves. Ahora vamos a eliminar este corchete. ¿Cierto? Entonces ¿cuánto nos da 5 menos 12? Entonces lo vamos a hacer ya en el siguiente paso. Bueno, entonces seguimos acá bajando y nos queda así. 6 más 30, dividido entre 6 por 2, menos 3 por, abrimos llaves, bajamos el 3, menos, ¿y cuánto nos da 5 menos 12? 12. Como tienen diferentes signos se restan a 12. Le quito 5, me da 7. El mayor es 12 y es negativo, entonces me queda menos, menos 7. Y le vamos a colocar aquí el símbolo de ese signo de agrupación, que es el corchete. Entonces quedaría menos por menos. Y ahorita lo vamos a resolver utilizando la ley de los signos. Recuerden que si tienen igual signo, el producto queda positivo. Ustedes menos por menos, da más. Signos iguales dan positivo. Entonces ahorita lo vamos a resolver. Bajamos el menos 6 y cerramos llaves. Bueno, seguimos bajando y ya estamos eliminando ahora el corchete. Ustedes presten atención. 6 más 30, dividido entre 6 por 2, menos 3 por, abrimos llaves, 3, menos por menos, da más 7. Seguimos bajando el menos 6 y cerramos llaves. Bueno, ahora vamos a eliminar de una vez estas llaves. Entonces 3 más 7, daría 10. Y 10 menos 6, eso nos da 4. Entonces de una vez vamos a eliminar esas llaves. Entonces nos va a quedar así. Aquí, 6 más 30, dividido entre 6, por 2, menos 3, por, entonces 3 más 7, eso nos da 10. Y 10 menos 6, nos da 4. Entonces de una vez eliminamos las llaves. Y ahora vamos a mirar cuántos términos tiene esta expresión que vemos acá. Entonces vamos a utilizar este marcador rojo. Bueno, acá hay un término. Recuerde que los términos están separados con el signo más y el signo menos. Entonces acá el 6 es un término. 31 entre 6, por 2, es otro término. Entonces ahí lo vamos señalando. Y 3 por 4 es otro término. Los términos se resuelven por separado. Entonces acá este 6 se baja. Y vamos a resolver 31 entre 6, por 2. Recuerde que en orden de las operaciones, las multiplicaciones y divisiones se resuelven en orden de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nos toca hacer esto. Así como está la flecha. Primero se hace la división y por último la multiplicación. Es de izquierda a derecha. Entonces ahí se está mostrando. Bueno, entonces son cosas que ustedes deben saber. Bueno, ¿cuánto es 32 entre 6? 32 entre 6 daría 5. Porque 5 por 6 da 30. Entonces 32 entre 6 da 5. Y bajamos por 2. Entonces bajamos la siguiente operación con el número 2. Ahora seguimos. Menos 3 por 4. Lo bajamos. Y ahora sí, observamos que tenemos de nuevo, ¿cierto? 3 términos. El 6 ahora sigue 5 por 2. Y por último 3 por 4. Y lo vamos a resolver. Seguimos. 6 más 5 por 2. Eso nos da 10. Menos 3 por 4. 12. Dese cuenta que estamos resolviendo cada término por separado. Si usted suma este 6 con este 5, ya le quedó mal. No se pueden sumar. Primero toca resolver las multiplicaciones y las divisiones. ¿Cierto? De primeras. Y luego, ahora sí, ya aplicamos la tercera regla que dice, sumar y restar en orden de izquierda y derecha. Le vamos a sumar estos dos. 6 más 10. Eso nos da 16. Menos 12. El 12 se baja. Y ahora, ¿cuánto es 16 menos 12? Entonces, a 16. Le quito 12. Me da 4. Quiere decir que la respuesta es 4. Bueno, como ustedes, yo creo que ya harían este ejercicio, ¿cierto? Para ver si les quedó bien. Entonces, si ustedes lo resuelven, le tiene que dar 4. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La A dice que 5. La B, 4. Esa es. La C dice que 8. Y la D, 7. La respuesta correcta es la B. Bueno, amigos y amigas, los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Silvia Leal. Mi nombre es Debole. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Gital. Mi nombre es Gabriel Lacona Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.